Hola Nani, ¿cómo estuvo el partido? No lo pude ver, un desastre amigo, un desastre boludo, un desastre, es una locura boludo, los jugadores no ponen gana, no ponen huevo, no se mueven, amigo, nos hicieron un gol boludo, nos hicieron un gol, es una locura el gol que nos hicieron boludo, es una locura boludo, 70 rebote y nadie es capaz de levantar una piernita y hacer algo, moverse la c***a de su madre boludo, nos estamos yendo a la B, hijos de mil p***a, muevan la patita, hagan algo, f***a Mierda, la c***a de su madre, a todos los dirigentes y a todos los jugadores, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé de querer respetar a los jugadores, me cansé de no putear al pibe porque salió de las inferiores, me cansé de a este no hay que putear, lo que pone huevo, me cansé Todos, todos, del primero al último, hijos de recontra mil p***a, la c***a p***a de su madre, a todos, a todos los dirigentes, a todos los jugadores, a todos los que tienen que ver algo con el club atlético Vélez Arfiel, váyanse todos, hijos de mil p***a Y no me importa si ahora después empezamos a ganar y salimos, no me importa, no me importa nada boludo, hoy se jugó sin ganas, hoy se jugó sin huevos, hoy nadie representó al hincha de Vélez como se merece boludo Brizuela es un desastre boludo, entró por Godín, se hizo el gol solo, literalmente se lo hizo solo, porque bueno, podés tener mala suerte y te hace hacer el gol solo Pero amigo, lo dejó venir, lo dejó venir, lo dejó venir, apuralo, marcalo, hace algo, un desastre, el técnico es un desastre, Bravo planteó, ¿qué planteó Bravo? ¿Qué hace Bravo boludo? ¿Qué hace Bravo poniendo a la Prestiani en el banco de suplente, a Lobato en el banco de suplente? ¿Qué carajo estamos haciendo boludo? ¿Qué carajo hace? Osorio, mira, no voy a putear, no voy a putear, no voy a putear, no voy a putear porque voy a tener que putear a todos los jugadores uno por uno, a la mamá, a la papá, a todos los primos, a todos boludo Hoy la verdad Vélez jugó sin ganas, hoy Vélez jugó como si fuese un equipito a mitad de tabla, hoy Vélez jugó como si fuese un equipo que no pasa nada, perdemos, no pasa nada, tranquilos No muchachos, no, en Vélez no puede ser así boludo, en Vélez no, acá en este club no boludo, nos estamos yendo a la B, nos estamos yendo a la B Amigos, podemos quedar últimos, podemos quedar últimos en la tabla anual, últimos boludo, últimos, no te salva nadie, no te salva nadie Ni un descenso más, ni un descenso menos, me chupan bien la ch... boludo No pudimos ganarle a Tigre, es más, perdimos con Tigre, con nuevo entrenador, un técnico totalmente perdedor, que fue a ferro y perdió todo, fue a estudiante de casero y perdió todo Viene acá y no ganan con nada, no ganan con nada boludo, no ganan con nada, no hay uno que se haya salvado Cabrera te puedo decir, Cabrera te puedo decir, bien, la verdad hizo el gol, metió, por lo menos le pegó al arco, quiso ganar Ahora, después nadie, amigo, nadie, Gianetti, yo te amo, amigo, yo te banco con toda mi vida, boludo, sos... O sea, desde los últimos tiempos, boludo, sos el que más banqué, el que más quise, el que más quiero Basta, basta, boludo, de jugar con tibieza, de jugar sin gala Pongan la pata, hijo de puta, pongan la pata, pongan la pierna, pongan huevo, por favor Dos goles, boludo, y nos pudieron haber hecho 20 goles, eh, y la verdad la sacamos baratita porque lo de Tigre hoy dijeron No vamos a jugar, vamos a estar tranquilos, vamos a estar tranca, boludo Me cansé, me cansé de no, este es del club, no hay que putearlo, ya está, hasta acá, hasta acá Empezar a poner un poquito más, boludo, basta, se terminó Podemos perder, podemos perder, pero perder como perdimos hoy, no, negrito, no, no, no Oh, no, 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 hoy no se puede perder como perdimos hoy, eh No se puede perder como perdimos hoy, es un desastre, boludo Es un desastre, boludo Siete partidos que no ganaba Tigre, reímos a los muertos No, es una locura, boludo, es una locura El arquerito no juega porque tiene problemas estomacales, boludo, problemas Come bien, flaco, come bien, que te cuesta tanto Problemas estomacales tengo yo Que peso una banda, boludo Que como me levanto y me desayuno una pizza con jamón y queso Cómo vas a tener vos un problema estomacal, hijo de mierda, boludo Tanto te cuesta cuidarte No te das cuenta que no podés salir del equipo, boludo Después Godín es un viejo, Godín está viejísimo, amigo Godín es un viejo No jugó tan mal hoy, la verdad se dio cuenta, boludo Que el chabón salió y nos hicieron un gol por su lado Pero es una locura, boludo Amigo, Vélez va a perder de acá a que termine el torneo Va a perder toda la fecha, va a perder toda la fecha No va a ganar ni un partido, Vélez Y eso es lo que a mí más me molestó en el partido de hoy Me di cuenta que Vélez no va a ganar Vélez no va a ganar Vélez no va a ganar No va a ganar, es así El siguiente partido vamos a seguir a la cancha Vamos a tener la fe, vamos a decir hoy ganamos Vamos a perder Vamos a perder Y la siguiente fecha vamos a perder Y vamos a seguir perdiendo Y vamos a perder Y vamos a perder ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? ¿No vamos a hacer nada con los dirigentes, boludo? ¿No vamos a hacer nada? ¿Vamos a hacer una protesta? ¿Hay que entrar? Y hasta que no saquemos a todos No nos tenemos que ir No nos podemos ir hasta que no saquemos a todos estos hijos de puta Puede ser lo mal que le están haciendo a Vélez, boludo Lo mal que le están haciendo a Vélez Todos se tienen que ir Todos se tienen que ir, boludo Todos se tienen que ir No puede quedar ninguno, boludo Sí, ya sé que Godin salvó varias, boludo Y jugó relativamente bien A Arsenal le ganan Lo mismo dijimos de Tigre Lo mismo dijimos de otro Lo mismo decimos siempre, boludo Lo mismo decimos siempre de todos, boludo Prestiani, boludo El mejor jugador de fútbol argentino Ahora cada vez que entra no hace nada, boludo No puede sacarse de encima a un jugador de Tigre, boludo Me está jodiendo, boludo Dale, por favor Hagan algo, no sé Metan una macumba Páguenle a alguien No sé, hagan algo, boludo Pero no puede ser lo que estamos haciendo No puede ser lo que estamos haciendo, boludo Que se vayan todos Literalmente, eh Que se vayan todos Que se vayan todos, literalmente Que no quede ni uno solo Hay que ir a la cancha Hay que ir a la cancha Hacer la protesta como la traes Pero no quedarnos en el hall No hay que hacer No hay que quedarnos en el hall Hay que ir a las oficinas Hay que ir a donde están todos estos hijos Amigos, se tienen que ir Se tienen que ir Basta, 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 basta Basta, basta Hasta acá Hasta acá Hasta acá llegamos, boludo Hasta acá Ni Guardiola lo salva Claro Claro, viene Guardiola Y vamos a irnos a la vez igual, boludo Ya está, ya está No hay otra No hay otra No hay luz No hay nada que diga Che, muchachos Mirá, por lo menos Con Racing jugamos bien Nos cagaron Tuvimos mala suerte Hoy fuimos un equipo de la B Hoy fuimos un equipo de la B, amigo Hoy perdimos contra Tigre, amigo Y no es que solamente perdimos Nos pasaron por arriba Hoy Vélez fue buen perdedor del partido Tigre jugó mucho mejor Puso más la patita que nosotros Puso muchísimo huevo más que nosotros Corrió todas las pelotas Hizo todo Es tremendo Es tremendo La verdad que me... Ya no sabés ni qué decir, boludo Ya no sabés ni qué decir No sabés ni qué hablar, boludo El rival no le gana a nadie Y va con nosotros Y nos gana Así nomás, boludo Con qué poco nos ganó Tigre Y nos salvamos de la garchada, eh Y nos salvamos de que venga Tigre Y nos pase la puta por toda la boca Nos salvamos de que nos acaben Todas las pelotas Y nos llenen todo el culo de leche, eh Nos salvamos porque ellos son Horribles Porque ellos son malísimos Porque no le pegan al arco ni en pedo Pero hoy era un partido Para 4-5 a 1 Perder en contra, eh Hoy era un partido Para perder 4-5 a 1 Pero tranquilito, te lo digo, eh Hoy si Vélez ganaba Perdía 4-1 Yo decía, la verdad Está bien La verdad Es el resultado que merecíamos Merecíamos perder 4-1, amigo Merecíamos perder 4-5 a 1 Pero lejos, eh Todos pases a cualquier lado, boludo Pero más allá de los pases, boludo Las ganas, boludo Las ganas Hoy no se veía un Vélez con ganas, boludo No se veía un equipo que quiera ir a ganar Hoy no se veía un equipo que quiera ir al frente Nada, 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 nada Nada, 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 nada Todo cuesta arriba Todo nos cuesta el doble, boludo Nunca hacemos nada No se mueven No hacen un carajo, boludo Déjense de romper los huevos, boludo Dirigentes, jugadores, todo, amigo Basta, Osorio no puede jugar más No puede volver a pisar el once titular a Biel Osorio Me duele en el alma, pero es malísimo Jara no puede volver a ser titular nunca más en la vida Nunca más en la vida Godín que juegue con media pierna No me importa Que juegue en muleta Que juegue en silla de rueda Pero a Grisuela no se puede volver a poner la camiseta de Biel Ortega no puede fallar más Córtenle la chota Que no tenga más hijos No sé, boludo Empómense a la germua Si cortan No puede volver a salir No puede salir de este equipo titular a Ortega Es una debacle Cabrera tiene que jugar siempre Cabrera tiene que venir a jugar siempre Es el único titular indiscutible que tiene Biel Osorio Que se llama Cabrera Jugó un partidazo La verdad Después todo flojo Todo flojo Todo ni destacable Lobato tiene que ser titular Lobato ¿Cómo perdemos sin poner a Lobato? La verdad que me parece una locura Me parece una locura Biel Osorio tiene el tercer plantel más caro del fútbol Después de Boca y River 50 millones de euros ¿Saben qué? Gastense esos 50 millones de dólares Y en vez de traer refuerzos Páguenle todo a Chiquitapia Y le decís Muchacho Che Chibi 50 millones de dólares Y no nos vamos a la B Y nos sacó más los promedios Dale Listo Ya está Y después Una vez que nos salvamos Una vez que ya está todo eso Subimos a todos los pibes De las inferiores Borramos a todos Los vendemos a todos Y que se vayan todos Uno por uno A la c*** Y ese quilombo en la covacha Pasa que estaba Estaba ordenando Amigo Estaba ordenando Y justo fue el partido de Bell Y nada Dejé toda mitad Pero bueno Nada La verdad que no tengo ganas de nada No tengo nada de hablar Me voy a ir ya La verdad que es muy penoso todo Porque podemos perder A mí no me importa Yo no soy de los resultados Yo no soy de los resultados Yo no soy de los que vienen Y dicen No la verdad Perdimos Se vayan todos No amigo Hoy no jugó nadie Para quedarse en Bell Hoy nadie jugó Para quedarse en Bell Hoy a todos Le chupó un huevo Belles Arfiel A nadie Nadie puso Su Nadie puso el club Por encima De su nombre Amigo Nadie quiso Nada Nadie Nada Fueron Fue como una persona Que va a laburar Va Cumple con su horario Y se va Así fue Así fue Siento que es imposible Levantar No jugamos a nada Somos malísimos Somos malísimos Somos realmente malos Somos lo peor Del fútbol argentino No se nos cae Una idea No hacemos nada Si seguimos así Es imposible Del fútbol argentino No se nos cae Ngo